Estoy enfermo, debo un par de facturas Corazones ajenos que dejaron en su fuga Más de una fiera dentro Y ahora se muere de hambre mi león Estoy enfermo y solo creo dudas Los mares que transito a las chicas que en su fuga Dejan un mensaje escrito Tu corazón no deja de latir, de morir Ya sé que no sufrimos todo y todo tiene su virtud Que todo es lo primero y yo jamás le di la luz Que te mereces para ser correcto Yo noto que al latir mi corazón se vuelve loco Estoy enfermo y soy una caricatura Del que era hace algún tiempo Cuando crecieron las ruinas de este despacho en el desierto Al que solo llegan facturas de la luz De tu luz Estoy enfermo Tengo tu fotografía A tamaño natural En la puerta de mi casa Por si quieres regresar Que solo tengas que salirte Del papel Ya sé Ya sé Porque no queda nada Nada tiene tu calor Que pierdo la mirada cuando busco algo mejor Y no, 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 no No lo encuentro Y no, 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 no Ya sé Que sufrimos todo y todo tiene su virtud Que todo es lo primero y yo jamás le di la luz Que te mereces para ser correcto 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 Yo noto que al latir mi corazón Raúl, Raúl, Raúl Yo noto que al latir mi corazón Yo noto que al latir mi corazón Se vuelve loco Loco Se vuelve loco Se vuelve loco Por amor